Música Es lo que yo no entiendo, es lo que yo no entiendo, es lo que yo no entiendo, es lo que yo no entiendo Estás en la selva, descalcas el botón Todo tiene su sitio, mi sitio es su intención ¿Qué es lo que no entiendes? 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 Gracias por ver el video.